¡Todos quieren de otra manera! Yo... Yo soy el que quiere de otra manera Con la seta de río, poseer y entregar lo que tal vez no exista Con un ansia de buscar y buscar y morir, desaparecer y no buscar más Con la obsesión de materia, sea con la ternura Llego a la ternura con la carne Y esta vergüenza que me da la rabia Sea en luz Ni ganas de llorar Yo creo que pasa en nuestro casa de la tierra ¿Qué pasa? Es curioso Ahora podría llorar como cuando no me hagas ¡Shh! 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 Me he llorado desde entonces Hasta aquel día que escuché a mi padre decirle a gritos que me la tenía Y que nunca la quiso Decírselo a ella, mi madre No, 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 no me estoy acordando a esto desde que se me había olvidado Todavía me abrazó y me abrazó y me abrazó y me besó como nunca nadie lo había hecho Y no me alcanza No me abrazó como nunca lo había hecho No me abrazó a mí No me abrazó como nunca lo había hecho Pero no me abrazó y me abrazó como nunca lo había hecho No salió Así como siempre me abrazó ni me abrazó a mí Papá falla, papá para. ¡Taja! ¡Me mueve! No sabía tanto mi padre. Y esta rabia. Y estos sedes. ¡Y este odio! ¡Odio ser rechazado por todo el mundo! Déjame... Una vez he rechazado a un mundo sexual. Me aseguro. Me imagino. Por el eterno rechazo a mi madre. Por saber que adiviné. ¡Odio por pensar que con él por su puta traición! Me odio tanto que hasta el alma se te fue. ¡Cállate! ¿Qué quieres? ¡Cállese! 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 ¿Quieres tu vergo? ¡Hijo de perra! ¡Cállese! 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 ¡Ajajajajajaja! ¡Así te goza! ¡Así te goza! ¡Así te goza, costita! ¡Ajajajaja! ¡Por favor, dale un poquito de agua! ¡Me damos mucho tiempo de comer! ¡No le toques! ¡No le toques! ¡No me pases tu lengua, cabrón! ¡Degenerada! ¡Que te goza, costita! ¡No me toques! ¡Te voy a matar! ¡Que delaciado! ¡Hijo de puta! Por eso he sido lo que soy. Mi padre murió en una borrachera. Y mi madre, la pobrecita, en la cárcel. Allí fue donde conocí a mi marido. Un conde ruso. No, no era ruso, no. Era francés. ¡Huy, uy, petit culo! ¡Huy, uy, petit culo! ¡Huy, uy, uy, mi marido, la abuelo! ¿Saben? Cuando salió de la cárcel, fabricaba moneditas. Era tan inteligente. ¿Qué rojo les decían? Así que, cuando salió de la cárcel, enseguida se puso a trabajar. Y me regaló un gran collar de pelas. Que es lo único que me queda de toda aquella grandeza. Ay, porque mi marido era un príncipe, ¿sabes? Un príncipe de... Este, de un príncipe, pero yo no sé de qué, pero un príncipe. Por eso todo el mundo en el barrio me llamaba... La princesa. La princesa de... Yo no sé de qué mierda, pero la princesa. ¡Ay! Como cambian los tiempos, ¿sí? Pero yo les juro que mi marido se ganó el collar honradamente, porque enseguida se puso a trabajar, pobrecito de criado, en la casa de una gran señora. La dueña del collar. Claro que enseguida se lo llevaron preso y nunca más volví a verlo, porque yo soy una gran cantante, ¿saben? Por eso me contrataron para cantar en la ópera de París, la traviata. La, la, la... La, 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 la... La, 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 la... Ahí ahí. Ahí ahí mismo, Justico ahí. ¡Ay, qué rico ahí! ¡Ahí! 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 Fue donde me traje con los hitos y me trajo para acá. y me convertí en toda una profesional y me enseñó a ponerle precio a este cuerpecito y aprendí que te viene el bici a ver que aquí, por aquí a ver que aquí, que nos muestran aquí lo primero que yo le digo a mis clientes es el dinero por delante y la gritería detrás ¿Qué? ¡No money! ¡Oh, oh, oh! ¡No love! A mí lo que me gusta es que me paguen y que se vayan No, no No vayan a creer que yo soy la promiscua Si yo no le doy besos en la boca, nadie porque yo no estoy enamorado de nadie ni quiero que nadie me quiera sin dinero no hay amor impuesto ¿Quieres agua? ¿Quieres agua? ¿Quieres agua? ¡Esto, por favor! ¡No! ¡No me lo toques! ¡No me lo toques! ¡No me sigas tocando! ¡No me toques! ¡Ay no! ¡No! ¡No suéltalo! ¡No suéltalo! ¡Eso es asqueroso! ¡Eso es asqueroso! ¿Y a ti qué te pasa, eh? ¡Esta puta vida! ¡Ay! Lista y entretenido después de todo, ¿eh? ¡Claro! Los buenos siempre sufren y mueren. Que nosotras seguimos aquí. ¡Vivas! ¡Porque el mamá nunca muere en mi vida! ¡No sé! Es que yo me siento tan sucia. No, sucia. Ahora sí, coño. Sucia. No. Es que... Es que yo me imagino... Yo me imagino que ser limpio para ti es ser como las mujeres normales, ¿no? Si las que se casan, tienen un marido, limpian el piso, le ponen las medias, tienen hijos... ¡Claro! ¡Te callas! ¡Te callas! ¡Te callas! ¡Ven! ¿Qué te pasa, eh? ¡Ay, ya sé! ¡Maldita, amores! ¡Ay, pero no vas a contar todo! ¡Ay, pendeja! ¡Si lo que estás es preñado, coño! ¡Es por eso que estás así! ¡Por eso! ¡Porque no quiero tenerlo! Bueno... ¿Por qué no quieres tenerlo? Y tú todavía me lo preguntas. ¡Si yo ni siquiera sé quién es el padre de este hijo! ¡Ay, eso que tiene que ver, hija, es tuyo, ¿no? ¿Vas a tenerlo, sí o no? No sé, sí, creo que sí, no sé. Bueno, pues eso es lo que vale, hija. Mira, tú sabes que yo no quiero seguir hablando de esta mierda. ¡Vas a seguir hablando de esta mierda! Yo también maté a mi hijo. ¿Se aprendió? ¡Veinticuatro vivientes, ninguno repetido chino! ¡A mi izquierda, abajo, arriba! ¡Que a esa, a esa, a esa, a esa, a esa, a esa! ¡Lo maté! ¡Lo maté, lo maté! ¡Lo maté! ¡Porque yo! Yo creí igual que tuyo. Yo pensaba que él no tenía derecho. ¡Yo no tengo derecho! ¡Yo no tengo casa! Y los perros se revuelcan tanto como yo. Yo no tengo un lado bueno. Ni siquiera sé si tengo fuerza de voluntad para cambiar de vida. Ni tampoco quiero hacerlo, ¿sabe? Porque yo sé que ahora yo voy a llorar y yo me voy a arrepentir. ¡Pero mañana! ¡Mañana voy a tener dinero fácil! Y voy a terminar acostándome con cualquier pendejo que pase por ahí. Y aunque ahora yo piense... ...que yo lo puedo querer... ...que yo lo puedo amar... ...proteger... ...y si naciera... ...y si lo maltrato... ...y si no abandono como hizo mi madre conmigo... Y buena cosa, Tacón... ...es la primera vez que te pasa esto y... ...crees que yo sabía lo que iba a ser cuando este momento llegara. ¡Yo me lo iba a sacar de mis entrañas! ¿Y te has preguntado qué querría él? ¿Qué dices? ¡Nada! Te has preguntado si el que quería tener una vida linda... ...llena de amor... ...de paz... ...con juguetes... ...tú pudieras darle mucho aporto a conmigo. ¡No todas las mujeres somos unas perras! ¡No todas somos buenas ni malas! ¡Somos humanas! ¿Sabes qué me dijo un viejo sacerdote? ¿No? ¿Qué me dijo? ¡Que yo podía comulgar! ¡De perfecta! ¡Claro que perfectí como una loca! ¿Cómo voy a poder comulgar yo? ¡Siendo la mujer que soy! ¡Teniendo a Dios contigo serás menos mala! ¡Ay, no me jodas, padre! ¡No me jodas! ¡Si yo soy una pecadora! ¡Me encanta el dinero! ¿Sabes qué me contestó el curita ese? ¡Eso, hija! ¡Déjaselo a él! ¡Él sabrá! ¡Pero...! Después de eso, tracón... ...no pude tener más hijos. Y hasta el día de hoy me he preguntado... ...cada minuto... ...que hubiera sido mi vida sin él. ¡Pero las mujeres como nosotros! ¡No quieren nada! ¡Ni siquiera un perro que nos labre, coño! ¡No! ¡Aquella Dios de un Dios! ¡Un Dios que nos protege! ¡Que nos apara! ¡Que nos da la mano! ¡Que nos levanta del suelo! ¡No! ¡Y ni siquiera sé por qué estoy hablando todo esto! ¡Pero levántate, tracón! ¡Levántate! ¡Y tiene a tu hijo! ¡Infrútalo! ¡Déjalo que goza! ¡Que se rompa la cabeza! ¡Que temé! ¡Que importa si es lindo, si es feo! ¡Si está sano, si está enfermo! ¡Eso, hija! ¡No! ¡Déjalo al universo! ¡No permitas que el amor al dinero te ciegue, tacón! ¡No lo permitas! ¡Pero vete, eh! ¡Vete y aprende a rezar, mamita, porque a mí... ...ya se me olvidó! Es que puedes tan maravillosa siempre misma. ¡No me toques! Espera un momento... ¿Ya te sientes mejor? Sí. Te lo siento mucho. ¡No te sientes mierda! 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 Siente mierda! ¡Ahhhh! ¡No te sientes mierda! ¡Sal es mierda! ¡Cállate! 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 ¡Eres una puta que lo van a helar! ¡Vendes tu esencia por un par de pesos! ¡Te inventas historias! ¡Va a cambiar tu región! ¡Ya tenemos que observar siempre ella! ¡Por eso estás aquí! ¡Y si! ¡Déjame a Barcelona! ¡Aquí no me pertenezca! ¡A estar metidas con usted! ¡En el truchino infierno! ¡En el truchino infierno! ¡Mira tu peluquita! ¡En el truchino infierno infierno! ¡Aquí no! ¡Cállate! ¡El castigo de Dios caerá sobre ustedes dos prostitutas borrachas viciosas! ¡Malditas sean las que propagan enfermedad! ¡Las que comercializan los muertos! ¡Las que maten a sus hijos al tener sed! ¡Y malditos los dragalitos! ¡Y malditos los explotadores de mujeres y maricones como tú perro! ¡Quítate! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ay, yo soy de tu Dios! ¡Yo soy de tu Dios! ¡Yo soy de tu Dios! ¡Yo soy de tu Dios! ¡Mejor hablas! ¡Hablas siempre bien! ¡Hablas! ¡Ay! ¡Mire eso tampoco! ¡Mira un pajarito como se cae en la labor! ¡Tu lo que necesitas! ¡Eres una mujer deletada! ¡Cállate! ¡Vete tu verga a mí, pueblo! ¡No, no, no! Lo que quieres es que se la metan por el culo ¡O mejor te cuento! ¡Lo que le hacía a tu maridito en la cama! ¡Ven! ¡Cállate! ¡Perdónalo, por favor! ¡Perdónalo, por favor! ¡Perdónalo, por favor! ¡Perdónalo! ¡No lo pate, por favor! ¡No lo pate! ¡Que no te cuido! ¡Ahora sí yo no quiero teléfono! ¡Cállate! ¡El buen cabrón! ¡El buen cabrón se lo iba a conocer! ¡Maricón de mierda! ¡Lárgate de aquí! ¡Tú no hiciste nada! ¡Nada! ¿Por qué? ¡Madre, por cierto, maridito! ¿Por qué? ¡Si no soy nada! ¡No soy nadie! ¿Por qué? ¡Pero que yo soy tan efectivo, vi! ¡Yo le dije que no había derecho a que te levantaran de la manera en que lo hizo! ¡Aquí todo el mundo sabe que es tan poquito por sí! ¡Nosotros somos dinero, negocio! ¡Tú eres placer! ¡A mí qué puñeta! ¡No importa lo que les pase a los demás! ¡A mí lo que no me gusta es que jueguen con los sentimientos de nadie! ¡Vamos a hacerlo contigo! ¡No sabes qué! ¡Si no es porque quiero tener ese hijo yo misma! ¡Yo, yo te pido que me maten! ¡Y que me liberen de esta puta vida! ¡Que me liberen de tranquilidad! ¡Ay, no jodas, tacón! ¡No le ruedes más! ¡Que nos maten pa' carajo! ¡Vos putas menos, coño! ¡Vos putas menos! ¡Vos putas menos! ¡Vos putas menos! ¡No! ¡Detéllenos! ¡Lárguense! ¡Lárguense! ¡Sigan o a m soul por po', ¡sigan en su Machín de Infierno! ¡Sigan! ¡Lárguense! ¡Que se largue acá, cuñada! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, por favor! ¡Corre, corre! ¡Corre, por favor! ¡Corre, por favor! ¡Gracias!